Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Wilman Ordóñez. Hoy vamos a conversar sobre la historia del baile y la música tradicional en el litoral ecuatoriano desde las provincias costeñas de este litoral. Manaví, Guayas, El Oro, Los Ríos y el sur también de Esmeraldas que ha producido una música y un baile que identifica, articula y define exclusiva y específicamente a esta provincia. Queremos comenzar con Manaví. Hace poco estuvimos en Manaví desde el corazón mismo de esta provincia que es el Archivo Nacional de la Memoria como Ciudad Alfaro a quien le agradecemos mucho a su presidenta, la antropóloga, la doctora Marisabel Silva donde pudimos un poco confirmar algunos desde los vestigios, desde lo que se conserva en este Museo de la Memoria Nacional acerca de la música y del baile. Estamos en la culata nuevamente en este café cultural, galería, gastronómica. Es un espacio de cultura, de convergencia, de identidades, de sujetos que crean y recrean las mismas. Y en esto de la música y del baile que ha configurado a este litoral en la diversidad en Manaví, siguiendo un poco la ruta de lo que hemos venido conversando anteriormente, antes de la llegada de los españoles, la música y el baile en la provincia de Manaví, la provincia del general Eloy Alfaro Delgado, se recrea configurada ya, articulada ya, definida ya en esta gran confederación manteña huancabilca donde celebraban danzas y cantos heliolátricos, es decir, cantos que se pensaba desde la tierra hacia arriba, es decir, podríamos decir desde lo humano a lo divino. Y son estas danzas y estos cantos que le rezaban a deidades, que le ofrendaban a deidades, en Manaví hay todo un misterio acerca de un mito que configuró y construyó parte de estos relatos y estas narrativas antiguas que hoy se siguen conversando y participando de generación a generación a través de la oralidad como la diosa o miña, donde también habían danzas y músicas heliolátricas. Y hay en los museos, y en este mismo Museo de la Memoria, silbatos que se conservan, que eran confeccionados de hueso y cerámica. Ahora, también hay otros de estos otros que hablamos en el video anterior en torno a lo agreste, lo montañero, a estas manchas de caña que producen estos otros elementos para articular una música más de tierra, más natural, más simbólica en torno a lo montuvio. Pero en esta confederación también grande de música y de danzas heliolátricas existía la caña bambú, de donde salieron algunos flautines en torno a estas cañas, que son los montuvios los que vienen a heredar estos silbatines y lo convierten en las famosas flautas de caña guadúa. Además, estaban las tamboras elaboradas, estas tamboras elaboradas de pieles de animales salvajes de la región. Habíamos conversado sobre esto, pero hoy debemos decir que desde estas tamboras, estos cantos y estos flautines, había una ritualidad, una ofrenda de danzas, cantares y músicas que en estas deidades se bailaban y se recreaban en estos tiempos en la provincia de Manaví. Ahora, luego de estas primeras culturas que habitaron esta provincia, viene la colonia a darnos unos instrumentos europeos distintos a estos naturales que estaban en los efluyos marítimos de la provincia de Manaví. Y aquí aparece, pues ya que hay un hibridismo, hay un sincretismo cultural y aparece una especie de música y baile de enmascarados que satirizaban las órdenes y las dictas de los reyes, de los clérigos, de los regidores también de estos tiempos en la colonia. Eran respuestas, la danza se vuelve más satírica, más burlona, más de carácter, de alguna forma, podríamos llamar una de carácter insurgente. Y en esta insurgencia era contra las dictas de clérigos y contra estas imposiciones totalitarias. Y aquí es donde se configura en Manaví la gran fiesta pública de Fandango. Fandango como una fiesta colectiva, popular, donde convergían todas estas culturas ya mestizas, producto de este sincretismo, de este hibridismo, que nos estaban, de alguna forma, diciendo que hay otras identidades músicos coreográficas en la provincia de Manaví. Y aquí es donde el cancionero antiguo, el cancionero español, árabe español, está en la boca, en la memoria y en los relatos de los montuvios y montuvias en el calendario decembrino. Desde el 24 de diciembre al 6 de enero, el Día de Reyes, o al 2 de febrero, el Día de las Candelares, aparece el famoso chihualito, chihualó o el chihualo. El chihualo como un verso de rueda, como un baile de paseo y vuelta, como un baile de paseo y vuelta con sombrero. Aquí tenemos un sombrero donde se interpretaba la guitarra y había siempre una controversia en contrapunto. Pero después de pedirle permiso al niño Dios o a quien consideran o a quien llaman bíblicamente Emanuelito, o Manuel en el castellano ya nuestro, dicen Manuel, en Manuel bíblico que vino a poblar las memorias de los montuvios y las montuvias en Manaví. Entonces aparece el chihualo como un baile que emerge desde la tierra, desde lo público y privado, desde lo lúdico, desde el goce de estas prácticas y estéticas que configuran una especie de nuevas teatralidades también en el marco de estos fandangos posteriores a estas otras músicas y danzas anteriores a la llegada de los españoles. Entonces está el chihualo donde aparece el baile de rueda. Se baila cogidos de la mano, articulados, hay entradas, salidas, habían unas figuras de paseo, de vueltas, de saludos, un poco entre también señoriales, pero más dado a la jocosidad y al determinismo lúdico corpóreo de sentidos de montuvios y montuvias en el que ya le habitaba el amorfino las décimas espinelas o las décimas de pies forzados. El amorfino, como un canto de doble sentido, estaba allí. Yo en esto del baile de rueda he sido testigo en varias de mis investigaciones donde en el sitio Garrapatilla, arriba de, entre Tosahuachone, vi jugar al niño escondido y vi pedirle permiso al niño para poder bailar estos bailes de rueda. La rancherita, el QQ, el sombrerito, el baile del sombrerito, se baila de esta manera y dando la media vuelta y dando la vuelta entera, el que no quiera bailar, que se salga de la rueda con el sombrero, están bailando en rueda con el sombrero en la mano, poniéndoselo a cualquiera. Aquí aparecen también otros bailes y música de paseo y vuelta y de bailes de rueda que muchas custodias y custodios de la tradición, algunos ya han desaparecido, aún conservan en la memoria. Entre otras, estas famosísimas, Juana y José Franco, una de ellas fue hizo en el terremoto anterior. Debemos decir eso y nos dolió en el alma porque la vimos jugar, la vimos cantar. Hay un encuentro que queremos desde nuestro canal felicitar, aupar, además un encuentro de tradición oral que ha permitido recuperar estas voces montuvias de la tradición oral que custodian estas músicas y bailes de chihualos, de Villancesca anterior, de Villancico, que están entre el juego y las dinámicas modernas, como es el encuentro de tradición oral de Río Caña, que lo dirige esta familia Pico, amigo, querido, Antonio Pico, su esposa, sus hijas, hacen este encuentro al que hay que siempre visitar cada año. Ahí aparecen muchos custodios de la tradición. Entonces, en esta colonia también estos bailes de chihualos satirizan de alguna forma a los consortes criollos que, sobre todo a la iglesia, la iglesia que no permitía, por eso después se imbrica, se sincretizan con los sujetos populares, con los tipos populares, para poder de alguna forma estar vigente con sus liturgias, porque estas fiestas los mantenían siempre al margen, como al margen también han mantenido los montuíos y los montuíos, que practicaban y recreaban estas fiestas que satirizaban estas conductas religiosas colonialistas. Y diciembre era esperado para desinibir el goce. Y también aparecen los bailes de lámpara o de candil. Entonces, uno entraba a la casa de Caña Guadúa, de Cade, y miraba abajo en el burón o miraba en la sala grande donde se bailaban los candiles, en torno al candil o a la Petromax, el baile de querosén o el baile de zapateo. Y aquí aparecieron muchos juegos, muchas prácticas, muchas músicas, muchas versiadas que nos permitían a nosotros gozar, gozar pública y colectivamente en torno a lo montuvio esperado en estos famosísimos chigualos. Ahora, que aparecen estos bailes de lámpara y de candil en extremos corpus de los imaginarios festivos de los manavitas. Y nosotros podríamos después, cuando deviene más el tiempo ya en esta última modernidad, modernidad, en esta primera modernidad del siglo XIX y en esta segunda del siglo XX, podríamos decir que la música y el baile de Manaví se torna más deliberante. O en el siglo XIX, fortaleciendo los símbolos locales, porque aquí aparecen azonadas, revoluciones, aquí aparece ya todo el periodo liberal radical de hoy Alfaro Delgado y todos sus montoneros y chapulos del litoral ecuatoriano desde estos grandes combates que se dieron en algunas zonas de Manaví. Y aquí aparece una música y baile de batallones y azonadas, combativa, regional, un poco ya menos prosaica, en el que de alguna forma va transfiriendo al litoral un conjunto de manifestaciones simbólicas o de producciones simbólicas en torno a la música y el baile de tradición de tierra, sobre todo de tradición de tierra. Entonces, esta música y baile de Manaví se queda y define una música más tropical, más de porro, más ahora, podríamos decirle, ya en estos tiempos, más guarachera, más de un sentido capital en donde la música ya pasa a ser una música de bailes más costeños en el sentido de también lo portuario le habita porque hay buenos puertos, grandes puertos, Manta, Bahía, otros puertos de Manaví por donde entraron estas músicas, además de la ciudad de Guayaquil. Entonces está el acordeón, el acordeón fue de uso popular entre los músicos y bailarines de Montuvi y la ruralidad campesina. Manaví está heredado de estos combatientes. Está la guitarra, también la vihuela, la bandolina, que son instrumentos que se quedan junto a estos bailes de lámpara, de querosén o estos bailes de ruedas. Junto a la guitarra, refuncionalizaron, estos instrumentos, el acordeón y tal, refuncionalizan el XIX el chihuahua como cante controversia de contrapuntos, de versos de rueda. Digámoslo así, el chihuahua que proviene el villancico español se torna bailable y lúdico y en él se articula el juego, la canción, el baile y el verso. Fíjense, aquí José Antonio Campos Maigón, de Guayaquil, recupera un contrapunto, que le dicen el contrapunto de la mariposa y el colorado en Manaví, que habita estos chihuahua famosos. Señorita, soy un pobre, pobre pero generoso, como hueso de espinazo, pelado pero sabroso. Y la mujer le contesta, estos mositos pelados, no tienen muchas pretensiones y no saben todavía ni amarrarse los calzones, ni amarrarse, yo los tengo bien fajados con una tira de veta, para que sirvan de respeto a toda mujer coqueta. Coquetas son las mujeres que van a torcer el brazo, yo no soy de las que gastan polvoraz en gallinazos. Y así seguían cantando en contrapuntos y controversia en los montuvios y montuvias de Manaví, en estos famosos... Y ahí está el dibujito del baile de ruedas. Hoy, como ayer, Manaví está habitada por estas dos culturas premodernas, la chola y la montuvia, de los cholos vamos a hablar en algún otro programa. Ustedes saben que vamos a conversar de varios programas en torno a nuestras culturas tradicionales, nuestras culturas populares. De la chola no nos vamos a ocupar, hay un gran y enorme historiador aquí en... José Elías Sánchez saludamos mucho, está reivindicando, poniéndolo visible en Manta para Manaví, de Manaví para el Ecuador y a nivel universal. José Elías Sánchez, amigo a quien quiero muchísimo, está reivindicando los cholos y la cholería en torno a Manaví y en torno también a otras provincias cholas del litoral ecuatoriano. Pero nosotros nos focalizamos en torno a los que todos estudios, suetos estudios como es el montuvio y la montuvia. Entonces, esta es de influencia, esta Manaví habitada por estas dos culturas, tiene una influencia histórica de diversidades étnicas, ¿no? Manteño Boncabico, que nos da lo cholo como un producto mestizo de esta cultura anterior a la llegada de los españoles y la montuvia que viene con los españoles ya in situ, que nos trae una música y baile del monte y que está viva además y que es una cultura también hoy hibridada entre cruzamientos y diásporas con los cholos en torno a este mestizaje. Hasta aquí la provincia de Manaví porque hay mucho que contar y conversar sobre la historia de la música y el baile en Manaví. Ahora vamos a la provincia de Los Ríos, vamos a meter en una provincia que estamos estudiando en estos momentos por su influencia cimarrona, delibertos, afro, que de alguna forma tienen otras identidades, aparte de la montuvia, que están y perviven en esta modernidad. En la provincia de Los Ríos hay vestillos de identidad, no hay, no hay, no hay estos vestillos, a diferencia de Manaví, de identidad precolombina, pero hay otros vestillos de cultura material y oral del cual vamos a hablar posteriormente. En cuanto a danza y música se refiere, aquí no podríamos decir, aquí hay que indagar y recuperar, nosotros lo venimos haciendo en zonas como Palenque, Pueblo Viejo, Mocache, estamos en toda esta zona, estamos recuperando música y bailes de origen, de cimarrones, de libertos, o sea, de este mundo afro que está allí manifestándose ya en la colonia. Porque esta provincia es de un flujo y eje migratorio de pasos comerciales, interculturales entre Guayaquil, Los Ríos y la Sierra y de cruzo de saberes naturales y simbólicos. Esta provincia de Los Ríos es un punto asertivo del mestizaje, sobre todo, mulatero o mulato de este nuevo híbrido, porque en este espacio se recrean además mitos de ascendencia africana, española, importante. Hay varios cultores y custodios en la década del 20-30 en Guayaquil, que venía desde la ciudad, venía desde Pueblo Viejo, el gran Manuel Rendón Briones, don Toribio, y que en Radio Cristal acá en la ciudad nos puso visible algunas músicas y prácticas de tonos, de toques, de bailes, de golpes, de tierra y mulatos que estamos nosotros en este momento, recuperando, que tenemos en nuestros propios archivos sonoros. y aquí aparecen zambos, mulatos, negros, que bailaban y cantaban con tambores hechos de saíno y tronco ahuecados. Ya los tenemos, ya tenemos las dimensiones, ya los estamos trabajando, ya los vamos a refuncionalizar. Y aquí habían danzas de rebeldía, de insurgencia, claro, había palenque, en el cimarronaje se expresaba muy bien, catita, coque, casquete, viva, por fortuna, patrimonio, cultural de los montuvios, de los ríos. Siempre que vamos a palenque nos está recordando y reafirmando en estas prácticas versísticas, rítmicas y danzarias. Recién en el siglo XIX los negros de estos palenques, oí, dice los afros, los negros de estos palenques se vuelven libertos y cimarronajes cuando desde el poder oficial se declara nula la trata y venta de los esclavos. Y aquí la música y danza entonces se hacen públicas entre fandangos también pero ahora tiene una denominación distinta a la denominación de Manaví donde se decía que el fandango era solo un fandango de baile público entre el urbano y la montaña. Pero acá sí se denominan fandangos de monte y bailes de golpe de tierra porque ya estaban acá habitando estos negros que bailan zapateando fuerte el piso a punta de tamboras de cuero saído y troncos ahuecados con cantes fuertes con palmas con mujeres cantadoras y hombres que bailaban en una especie de lucha contrapuesta entre ellos en círculo estamos recuperando mucho de esto en este periodo aparecen estas flautas también de bambú flautas de bambú diferente de decir flautas de guadúa flautas de bambú que se refuncionalizan para acompañar la música sobre todo de estos tambores de calle aquí aparecen también los bailes de calleja como en guayaquil eso vamos a hablar recordemos que los ríos esta provincia de litoral fue el emporio por excelencia de la economía de la enorme burguesía guayaquileña y regional de litoral ecuatoriano baba y vinces por baba y vinces pasaba toda la producción y la mercancía además se devolvía a guayaquil para desde guayaquil como puerto exportar a otros a otros territorios a otros lugares los ríos situó a la región y al país en relaciones sociales culturales políticas y comerciales con europa fíjense entonces la música afro ríosense mulata ríosense montuvia ríosense pasa a guayaquil también y desde guayaquil va a otros puertos y de otros estos otros puertos a guayaquil y de guayaquil a la provincia de los ríos entonces hay cruces y descruces en un marco en una interculturalidad y en un hibrismo importante de poder en estos momentos poderles recuperar para refuncionalizar en la modernidad cuando llegan de europa ahí es donde se conoce a vinces como parís chiquito y a baba el doctor modesto chávez franco cronista vitalicio de guayaquil nacido en santa rosa la denomina la noble y torera aquí en baba hay unos juicios en contra de los fandangos que nosotros ya hemos hablado en nuestro libro alza que te han visto en los dos tomos historia del baile de la música tradicional desde la colonia aquí sacamos juicios en el periodo del concertaje juicios que se llevaron a cabo sobre por bailar fandangos de monte y estos bailes mulatos sobre estos sujetos étnicos y mestizos que confluían también en estas diásporas y en estas relaciones de participación colectiva aquí los guayaquileños de clase pudiente iban a pasar sus vacaciones de invierno estos puntos campesinos campechanos montañeros agrestes las hijas de los terratenientes según algunas actas que hemos revisado y además en la parroquia en palenque hemos revisado algunas actas donde están estos juicios contra los montuvios y montuvios mulatos que están bailando este fandango quienes los están metiendo presos los están reprimiendo que no se permitía hacer este tipo porque ofendían entre comillas la moral pública de esta gente la alta de la alta alcurnia que llegaba de Europa y llevaban a estas localidades pero ellos son los que me introducen en los ríos el piano de cola el arpa la bandolina y la bandurria y ejecutan en estas grandes casas de hacienda ejecutan en los ríos redobas cracovianas chotís danzas cuadrillas contradanzas galof etcétera y de ahí pues los montuvios aprenden también una especie de agreste contradanza o construidance como dicen un agreste danza de campo a través de estas viejas cuadrillas contradanzas y polcas de pies cruzados o polcas de taco punta punta talón en esta provincia el montuvio un poco no ve distante esta llegada de la gran burguesía comercial a estos territorios porque eran dueños tácitamente sino que más bien se acercan y se mimetizan en algunos momentos para poderse y se adaptan para poderse adaptar adaptar a estas formas culturales de vestir de cantar y de bailarse estas otras danzas que son bailes ya de salón en las mismas casas en sus mismas la repetía a través de las tambores de ahuecada o la tambora de corocho en las casas de caña y calle a través de bailes cruzados entrelazados y sueltos donde además se recupera esta famosa danza el alza que te han visto la gata rabona el costillar el costillar la gata rabona que lo está bailando hoy en día la compañía de danzas costeñas retrobador que dirijo desde hace 32 años la compañía de danzas costeñas retrobador pensando en poner en la escena de estas representaciones modernas estas canciones que se bailaban en los ríos en manaví etc en la colonia según relatos regidores y cronistas coloniales estos fandangos de montes aparecen ahora hay una nueva denominación porque la denominación es blanca europea entonces como chambas ferengos y candiles en los festejos postcoloniales el montuvio reaparece aquí también y se afirma con estos toques y bailes de tierra tocando estas tamboras ahuecadas se afirman los amorfinos y décimas de pie forzado y romances de bandolos aquí aparece una casita a lo lejos sobre la loma encorvada una canción que escribe Rodrigo de Triana famoso patriota folclorista investigador historiador protoantropólogo sociólogo el gran pionero de las investigaciones músico coreográficas del litoral ecuatoriano Rodrigo de Triana Rodrigo Chávez González este escribe esta balada romántica a tus ojos que bonito está en uno de los discos de Guido Garay 71 73 después vamos a hablar sobre vamos a conversar en otro programa sobre sobre Rodrigo y sobre Guido Garay este disco Alma Montuvia y este otro fiesta Montuvia que aparecen con el sello Onyx de J.F. Guzmán en el 71 y 73 ahí está grabada esta balada de bandoleros pero de enamoramiento también esto me recuerda a Carchi con Crispín Cerezo en una obra que escribe Rodrigo de Triana donde se enamoraron dos montuvios en los mismos entre los combates liberales radicales de Alfaro ahí están tus ojos que vale esos discos hay que hay que hay que hay que volverlos a refuncionalizar contraviniendo pues estas músicas según suponía la moral pública de los contribuyentes hacendatarios por supuesto contravenían sus intereses pero también aparecen estas otras miren muy cerca los ríos Guayas hemos indagado ahora en Jujan en Vaquerizo Moreno en Jujan con amigos de allá hemos indagado hemos investigado hemos escrito mucho sobre esta fiesta de los mojigos que ya aparecen en los carnavales y aquí aparece como el criollo también mimetizado con el montuvio vestidos de mojigos uno no sabe porque son bailes de diablos jefes diablos diablos diablas mayores otros tipos de personajes un poco atípicos pero que están en el susto en el mito en estos cuentos de muertos y aparecidos de los imaginarios riosenses guayasenses aparecen estos mojigos para celebrar otras correrías musicales campechanas cerca de Baboyo decía en el cantón Jujan de la provincia del Guaya en el mes de agosto se celebra la salida de los mojigos en homenaje a su santo patrono ahora en esta modernidad la música y el baile la música y el baile son en el campo en el campo son más de baladas tradicionales o consideradas folclóricas de saber popular de saber antiguo que están relacionados a estos romances de bandoleros y a las luchas sociales también el estudioso Rodrigo de Triana logró recuperar también en este periodo liberal radical que lideró en la provincia del coronel Nicolás Infante en los ríos a finales del siglo esta casita lejana de la cual habíamos hablado y que yo les había cantado fíjense todos estos elementos simbólicos identitarios aparecen en esta canción de bandoleros hay otras hay otras muchas otras que están en nuestros archivos y que los ponemos a su disposición la música y el baile tradicional o de tradición oral de la provincia de los ríos ya en el siglo XX tienen otras configuraciones en algún otro momento vamos a invitar historiadores hay no musicólogos para conversar sobre el siglo XX específicamente como es la música y el baile en el litoral ecuatoriano del siglo XX ahora esta música en las zonas más grandes o sea en las zonas más urbanas es una música que se baile y canta en karaoke en fiestas de casas en tendencias públicas o en saloneras públicas ya no se persigue a la música como en la colonia se perseguía la música y el baile de golpe de tierra pero tiene una influencia esta también de la sierra a través de Quevedo que ha legitimado una especie de música ya más híbridas de las cuales me gustaría hablar posteriormente pero aquí también los montuvios más antiguos dicen que siguen bailando tonadas y sobre todo porque acabamos de hacer una investigación en la provincia de Guayas muy cercano a los ríos muy cercanos de cruces de los valses jalaos de los valses antiguos los quiero invitar para que sigan la página por las memorias del gnomo allí estamos hablando después de haberle hecho una larga y extensa entrevista a don Silveriano del cantón Simo Bolívar de Santo Domingo de los negritos sobre el vals jalao aquí en estas zonas ya poblanas también más dados a los territorios montañeros se están cantando y bailando estos valses jalaos a través de otros juegos populares donde aparecen una versística una música y un baile completamente distinto al de Manaví es decir que podríamos decir que los montuvios si ven son de la región técnicamente hablando mestizamente configurada definida y en torno a la identidad regional litoralense los manavitas tienen una música de baile y canto propio los de la provincia de los ríos otra como los de Guayas otro y el oro otra y aquí hemos visto bailar en cantinas y billar en juegos de billares y cantinan estas músicas de bandoleros estas danzas de bandoleros interesantes de recuperar que son revolucionaria y post revolucionaria pero también llega en el 20 porque no me quiero meter en el siglo XX la rocola donde se cantan pasillos valses guarancias pasacalles conocidos de estos vamos a hablar posteriormente quería solo pasar un poco rápido el donde también está la música y el baile de tradición en el rodeo en el rodeo montuvio importante de señalar esto porque en el rodeo ya para fines del siglo XIX aparece una especie de protomusica tropical de origen porteña también y de otras de otros puertos latinoamericanos ahí está el corro después aparece la hueracha ya en el en el 20 por eso no me quiero meter mucho en esto pero ya estamos viendo autores como Aristides Piedraíta que ya falleció tocando canciones muy antiguas interpretando la inflación el lagarto con la lagarta la loma de mi patrón el tronquero etcétera que hoy grupos musicales las están recuperando y en Bamaoyo como una capital la capital fluminense están dispuestas a otras formas musicales y a otros bailes naturales en todo caso para ir cerrando los ríos los montuvios que se auto identifican de cepa están cantando y bailando todavía tonos y zapateos amorfinos polcas amorfinos y zapateos como el tábano me pica me pica aquí quítenme ese tábano que voy a morir saltar saltar para darle la vuelta al tábano aquí los ríos nos está poniendo también visible una nueva forma de bailarse la polca antigua a través de estas polcas cruzadas vamos a dejar el guayas y la provincia del oro para un próximo video nos vamos a quedar aquí nos vamos a quedar aquí porque nos ha despertado mucho el interés estas músicas estas prácticas de sociabilidad de la danza y del baile tradicional de manaví y de los ríos hasta pronto que les haya gustado ¡Gracias!